Música Que onda gente, bienvenidos al video, bienvenido a un nuevo video tutorial Porque yo hace un tiempito ya estoy subiendo video de como crearse cuenta de diferentes regiones En este caso ya subi el tutorial de como crearse cuenta de Brasil Ahí le va a estar apareciendo en pantalla, es el video para que el que se quiera crear una cuenta de Brasil y no lo haya visto Ahí lo pueden ver, donde le muestro paso a paso lo que tienen que hacer, realmente muy fácil Y también subi el tutorial hace más poquito tiempo de como crear cuenta de la India Ahí también le va a estar apareciendo en pantalla, ese es el tutorial para crearse cuenta de la región de la India Y en este caso ahora toca el tutorial de como crear cuenta de la región de Bangladesh Es una de las mejores regiones de Free sin duda en cuanto a eventos Los eventazos que llegan en Bangladesh es igual que en la India, llegan eventazos espectaculares Y se supone que también regresaron los pases elite veteranos Entonces por eso me voy a estar haciendo la cuenta y ya después cuando estemos dentro de la cuenta Les voy a mostrar si llegaron los pases veteranos o no Y les voy a mostrar en qué evento llegó en el caso que hayan llegado Yo de todo lo que sea necesario les va a estar apareciendo flecha, recuadro y todo Para que se vayan guiando mucho mejor en este tutorial Primero, el primer paso que tienen que hacer es ir a la configuración Van a la configuración que está a la derecha arriba Les va a estar apareciendo una flechita para que vean Ahí en la ruedita van a configuración, tuqui Y acá en el primer apartado que les va a aparecer es donde tienen que estar Le aparece cuenta y abajo de cuenta dice idioma En idioma le van a dar clic Y acá obviamente le van a aparecer todo lo idioma En el caso que no le aparezca igual que a mí las posiciones de cada idioma Igualmente yo ahora le voy a estar apuntando con una flecha o con un recuadro De qué idioma tienen que seleccionar En este caso el idioma que tienen que poner A mí me aparece en la primera fila al último, es este Pero igualmente en el caso que a ustedes le aparezca en otra posición Igualmente ahí van a notar Miran en el video bien como es el idioma Y se van guiando ahí para poner el idioma, el mismo idioma en su teléfono Así que ahí está, a mí me aparece el primer fila en la última opción Ahí le va a aparecer una flecha y un recuadro también Ese es el idioma que tienen que colocar para poder crear la cuenta de Bangladesh Entonces acá le vamos a dar a OK, Tuki, OK Y acá aparece siempre esto, información Las configuraciones se aplicarán después de reiniciar el juego Damos a confirmar Sacamos O sea ya está colocado el idioma Pero tienen que reiniciar para que ya se ponga correctamente Así que yo ahora voy a hacer mini corte Voy a hacer un mini corte en el video Y voy a ingresar al juego Voy a reiniciar mejor dicho Para que ya se ponga el idioma correctamente Hago el mini corte Bien, ya te ha puesto el idioma que yo coloqué En este caso sigue estando mi cuenta Pero lo que tienen que hacer es darle click ahí A la izquierda abajo Ahí le va a aparecer una flechita Le van a dar click para cerrar sesión de su cuenta Ya sea de Sudamérica, de Estados Unidos, de Norteamérica Le van a dar click, Tuki Y ahí listo, se cerró sesión y le aparece para iniciar sesión En este caso gente tiene que poner un correo totalmente limpio ¿A qué me refiero con limpio? Que no tiene que estar vinculado a otra cuenta de Free Fire En este caso pueden usar Facebook Pueden usar Twitter Pueden usar BK O directamente una cuenta de Google Una cuenta de Gmail Pero repito Si usa una cuenta de Facebook No tiene que haber estado vinculada a otra cuenta tuya de Free Fire Si usaba una cuenta de Twitter Tampoco tuvo que estar vinculada con otra cuenta de Free Fire O sea, tiene que ser limpio Yo en este caso me creé un correo Especialmente para poder crearme esta cuenta Y al correo vos lo podés hacer tranquilamente Como hace cualquier otro tipo de correo No es que cuando te crea el correo Tenés que poner el idioma Bangladesh No O la región Bangladesh No, no, no es necesario Yo me hice el correo como me he hecho todos los correos Normalmente Y listo Te creas un correo Le recomiendo una cuenta de Gmail Se la hacen al toque De hecho yo me lo hice dos segundos antes de grabar Lo hice en dos segundos Y listo Yo ya tengo un correo limpio Para poder crearme la cuenta Así que eso es importante para que lo sepan Porque si ponen una cuenta Que ya ha estado vinculada O está vinculada a una cuenta de Free Le va a aparecer error Porque tiene que ser un correo limpio Una cuenta limpia Que no haya estado vinculada antes Así que ahora yo voy a hacer otro mini corte Porque voy a colocar mi cuenta de Gmail Que me creé Especialmente para crearme la cuenta de Free Gmail me refiero a cuenta de Google Así que yo ahora voy a hacer otro mini corte Voy a colocar los datos El correo y la contraseña Para poder iniciar sesión En este caso para la región de Bangladesh Así que hago el mini corte Y continuamos con el siguiente paso Acá lo que tienen que hacer es Colocar Una cuenta de Google Facebook BK Twitter Limpio Que no haya estado vinculado A Free Fire Así que hago el mini corte Y continuamos con el siguiente paso Ahí está Ya puse mi cuenta nueva de Google Y listo Ya está puesta Ahora obviamente Tienen que darle click A la pantalla Ahí está Le dan click a la pantalla Y le van a dar la bienvenida Y le va a pedir Colocar un nombre Para tu cuenta de Free Ahí está Te dan la bienvenida Pongo yo siempre la primera opción Que creo que Veterano FF Yo siempre pongo esa opción Ahí está Y ahora te pide un nombre Yo ahora voy a hacer otro mini corte Porque muchas veces me pasó que Pongo varios nombres que quiero Y ya están utilizados Por eso Para no perder tiempo Y para no hacer tan largo este video Voy a hacer un mini corte Pongo el nombre Y continuamos con el siguiente paso Porque falta otro paso importante Porque ahora falta que te aparezcan las regiones Que vos querés O sea te aparecen varias regiones Y vos tenés que poner una región Para que sea de Bangladesh Por eso es un paso importante Porque como está con un idioma Que no entendemos nada Es importante Que sepan que opción Tienen que colocar Por eso el paso que falta Es muy importante Así que hago el mini corte Pongo un nombre Y continuamos con el siguiente paso Listo Ya coloqué el nombre Y miren Acá le aparecen Dos regiones Acá le aparecen Dos regiones gente Tienen que prestar atención Coloquen bien La opción que les voy a decir Ahora mismo La opción que tienen que poner Acá gente Porque le aparecen dos regiones Porque siempre te aparece Entre dos o tres regiones Mayormente En este caso La opción que tienen que colocar Para que la cuenta Sea de Bangladesh Es la segunda opción Esa que está marcado En amarillo Esa es la opción Que tienen que colocar Antes de confirmar Estén seguro De que apretaron Esta opción Porque si no Después van a tener problemas Porque la cuenta Se va a hacer De otra región Si coloca Otra opción Por eso Tienen que colocar En este caso La segunda opción Me parece que a todos Le va a aparecer La misma opción Porque obviamente Pusieron el mismo idioma Que puse yo Porque el paso Que tienen que hacer Para hacerse la cuenta De Bangladesh Entonces por eso A todos Le van a tener que Poner la segunda opción Así que acá Aparecen dos opciones La segunda Es la que tienen que colocar Y ahora vamos a darle A confirmar Y acá le va a aparecer El cartel Que es más o menos El mismo cartel Que nos apareció anteriormente Ustedes tienen que darle Clic a la opción De El cuadrado amarillo Del rectángulo amarillo Ahí Confirmar Y acá Le van a dar clic De nuevo Bueno Inicia Solo Ahí estamos Entrando A la cuenta Ya de Bangladesh Ahí está Iniciando Y creo que nos mandan A una partida Me parece Ahí está Cargando Sí Nos mandan A una partida O sea Apenas te hacen la cuenta Te mandan a jugar Yo en este caso Ahora voy a hacer Un mini corte Porque si no No me voy a poner Jugar ahora Así que hago Un mini corte Me salgo De la partida Y continuamos Bien gente Acá ya estoy En mi cuenta Ya está Hecha Listo Es muy simple La verdad Crearse la cuenta De Bangladesh Ahí está El paso a paso Muy fácil Y bueno Apenas entrar Te van a dar Esta skin Que tengo yo Ahora mismo Puesta Y bueno Vamos a ver Un poquito Vamos a A ver A ver Que tiene esta región A ver si tiene Bueno evento O no Acá tenemos El calendario De navidad Con Oz Y varias cosas Vamos a repasar Ahí Voy a mostrar Rápidamente Todos los eventos Que están disponibles Acá En este En esta región Me parece Que en el tercer Apartado Es donde está Lo de Lo de los Paz Elite Veterano Ahí vamos A ir Viendo Todo Si en algún Momento Es como que No va Acorde De lo que Voy hablando Con Con lo que Aparece en pantalla Puede ser Por el pin Es que como Puede ser Que por el pin Es como que El audio No vaya bien Correspondiente A la pantalla O sea Capaz Yo te estoy Mostrando El Sakura Y justo Te estoy Mostrando Skip Cop Por ejemplo A eso Me refiero Miren Acá Tarda un poquito En cargar Pero bueno Hay que tener Paciencia Porque obviamente Estamos en otra Región Y obviamente Va a tener El pin Alto Acá ya De una Pueden reclamar El pase Elite Gente Pueden reclamar El pase Elite De regalo En la En la región De Bangladesh Así que bueno Mi primer pase En esta región Ahí estamos Empezó el 16 Y va a estar Hasta el 1 de enero De acá A ver que tenemos Acá está lo de los Pases Elite Gente En Bangladesh En Bangladesh Ya llegaron Los 5 primeros Pases Elite Más Veteranos De Free Fire En este caso Va a estar Del 21 Hasta el 31 De Diciembre Así que Impresionante Y también Están También van a Llegar Creo que el 25 Van a estar Llegando También Los 5 primeros Pases Elite Más Veteranos De Free Fire Pero En negro Y dorado Así que acá Nos vamos a ir A Luke Royal Me parece que llegó De la misma manera Que en la India Como le mostré En el video De ayer Me parece Acá está Miren gente Acá está La Luke Royal Donde un giro Te sale 40 diamantes Y 10 más 1 Te sale 400 diamantes Realmente Espectacular Espectacular De que manera Llegaron En esta región Igual que en la India Realmente es un eventazo Donde están Los 5 primeros Pases Elite Y aparte De que están La skin De los Pases Elite También van a ver Que hay objetos Que contenían En su momento Los Pases Elite Van a ver ahora Le voy a estar mostrando Uno por uno Todo el objeto Que contiene También hay token De Pases Elite Van a notar ahí En el repaso Que le estoy haciendo Van a notar Por ejemplo Está la tabla surf Del pase destructor Por ejemplo Que la chapa con fuego Está espectacular De hecho me parece Sin duda Para mí La mejor tabla surf De todo Free Fire Entonces Aparte De la skin De los Pases Elite De los paquetes Mejor dicho Están los objetos Que contenían En su momento La primera vez Que llegaron Estos Pases Elite Así que Realmente Muy buena manera Que regresaron Acá En Bangladesh Realmente Espectacular El evento Espectacular El evento Me parece Bastante piola Así que bueno Acá se van a poder Crear la cuenta Pueden disfrutar Del evento Donde llegaron Los Pases Elite Veteranos Los 5 primeros Pases Elite De la historia Del Free Fire Así que Acá está Acá pueden ver Todo lo que contiene Este evento Así que Impresionante Impresionante Y ya después En los próximos días También van a estar Llegando Los mismos Pases Elite Pero en negro Y dorado Así que gente De esta manera Se van a poder Crear la cuenta De la región De Bangladesh Aprovechen Porque son regiones Realmente muy buenas Donde llegan Cosas espectaculares Así que Acá de hecho Muchas veces Llegan cosas Que en Latam Llega En un tiempo Entonces por eso Acá es como que Pueden verlo Por anticipado Así que Aprovechen Háganse la cuenta De Bangladesh También se pueden hacer De la India De Brasil Que también ya subí Tutorial Así que aprovechen Porque Es una muy buena Región Así que Este es el paso a paso Muy fácil De cómo crear cuenta De la región De Bangladesh Así que bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Si así fue Deja tu like Compartil Suscribite al canal Activa la campanita De notificaciones Déjenlo en los comentarios Gente Cual quieren que sea El siguiente tutorial De que región Quieren que suba tutorial De que región De Asia De que región De Europa De que región Quieren que me haga Un video tutorial De la que Quieran crearse Cuenta Vite que no saben Cómo tienen que hacer Déjenlo en los comentarios Porque quiero Seguir subiendo Mucho más tutoriales De diferentes regiones Así que comenten De que región Quieren que haga Más tutoriales Así que déjenlo Ahí en los comentarios Que lo voy a estar Leyendo Absolutamente todos También gente Estoy haciendo directo Todos los días 9.30pm México 12.30am Hora Argentina En Instagram Siempre subo Una historia Con el horario De varios países Mejor dicho De la cuenta regresiva Así que por ahí Se enteran Mucho mejor Del comienzo Del stream Y muchas gracias A los miembros Del canal Víctor Hugo Omar PC Mati PW White Maggie Chave Rico Pollo FF Roger Die Bautimania Void Antiguo Dani Gerardo Hernández Valeria Soledad Tolaba Lau 11 Dimas Chegri Fernando Flow Alesia Martínez Máximo ARG Messi Waifu Carlo Bautista Beppe Mauri Rodri Sosa Y Valen XX01 Muchas gracias Por comprar La membresía Así que bueno gente Sigan atentos Para más tutoriales Y también para más información De momento El día de hoy No salió ninguna información Por eso No les cuento de nada Porque no salió Absolutamente nada Así que Sigan atentos En este canal Llega una actualización Y también Llegan más tutoriales Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Sigan atentos! ¡Sigan atentos! ¡Sigan atentos! ¡Sigan atentos!